7.39 minutos en el sol de la mañana. Marielena Núñez. Gracias, Seury. Buenos días a todos y a todas. ¿Vieron anoche el espectáculo de la luna roja a propósito del eclipse lunar? Yo estuve tentada, como se dio la información previamente, de que se podía ver 2, 3, 4 de la mañana. Estuve tentada a poner el despertador, levantarme y verlo. Pero dije, bueno, ¿y si luego el cielo no está despejado y no lo puedo ver? ¿Y si luego me quedo despierta y no puedo volver a dormir y me levanto temprano para venir acá? Entonces dije, bueno, lo veré en otra ocasión. Yo me acosté a las 1 y media de la mañana. ¿Lo viste? No, no lo vi porque yo tendría que subir al techo de mi edificio. Entonces también estaba nublado porque llovió anoche. Y en realidad el efecto consolidado, rojizo, se iba a ver a las 4 de la mañana, 4.22. Y no tiene sentido porque uno tiene que trabajar. Claro. Ya para este año se espera otro. Yo me levanté a las 5 y fui a verlo, pero ya parece que había pasado. Se espera otro creo que en octubre. Sí, en octubre. Pero en realidad eso es un eclipse normal, una alineación del sol, la tierra y la luna. Y no tiene nada que ver con su partición, ni con sangre, ni con nada de eso. No, es el efecto de los rayos solares. Simplemente la tierra, por el polvo que tiene, lo que se refleja es en la luna, es la sombra de la tierra. Eso es lo que se refleja en la luna. La sombra de la tierra por el efecto del eclipse y por la refracción de la luz se ve roja. Eso es un efecto físico, no tiene nada que ver con vaya de que sangre, que se yo que, que Semana Santa. Lo interesante fue los usuarios en las redes, cómo iban reportando. Algunos que se levantaban, otros que estaban esperando, otros que decían, no, el cielo está muy nublado, me voy a acostar. María Pastor pasó todas esas horas esperando, al principio mostraba su inquietud, porque estaba el cielo muy nublado. Dice, si el cielo no se despeja, no vamos a poder disfrutar de este espectáculo. Y luego puso a las 3 de la mañana, 3 y 8 minutos, la luna está completamente roja. El más espectacular evento astronómico del año. Gracias a Dios pude verlo. Y así muchos usuarios. También Marte, ayer, se iba a poder observar desde la Tierra con un telescopio, incluso con un binocular sencillo, porque coincidiendo con este fenómeno estelar, también iba a estar en un punto cercano de la Tierra, el planeta Marte. Y se iba a poder observar de manera simple. Yo no pude observar el eclipse de la luna, pero lo que sí pude observar, y doy gracias a Dios, y gracias al ministro Gustavo Montalvo por esto, fueron las instalaciones del 911. Impresionante. Y tengo que reconocer públicamente que yo no esperaba gran cosa del 911. ¿Y por qué? Número uno, porque eso comenzó mal, con aquella iniciativa de algunos diputados, de querer poner impuestos a la factura telefónica para generar los fondos que iban a financiar este sistema del 911. Y recuerdo que el entonces presidente de Indotel, el doctor Carlos Samarante Barreto, el ministro de Educación, fue el primero que se quejó, y dijo que ya el usuario del servicio telefónico no aguantaba más impuestos. Creo que era 20, 25%, 26, 27, algo por ahí anda, la parte impositiva del servicio telefónico que pagamos. Eso en primer lugar. ¿Y por qué mi duda? En segundo lugar, bueno, en cuanto al plan de seguridad nacional, seguridad ciudadana, uno ve muchas reuniones, ve los actores, los protagonistas que dicen que las estadísticas han bajado, pero uno no tiene como esa percepción, o sea, la inseguridad en cada espacio del país, en cada momento, o sea, del día o de la noche, se siente. No sé si es que hay que darle más tiempo o es que no lo han enfocado bien. Entonces, por eso mi duda en cuanto al 911, pero eso fue despejado ayer. Impresionante. Uno puede concluir que se ha previsto todo, incluso varios de los periodistas presentes decíamos, al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, quedan pocas dudas, quedan pocas preguntas, porque han contemplado todo, lo han previsto todo. Y lo más interesante, desde mi punto de vista como periodista, fueron esas expresiones del ministro Gustavo Montalvo. La palabra más escuchada en el día de ayer fue desafío. Insistió mucho. Este es un desafío para el gobierno y para el país. Y a la vez decía, este es el sistema 911, que necesitamos como país y que nos merecemos. ¿Y por qué decía que es un desafío? Porque implica, no es cuestión de los equipos que han conseguido los fondos vía el presupuesto y las partidas de las diferentes instituciones, la capacitación del personal, el equipamiento, la cooperación internacional, sino decía, hay que cambiar la cultura. Tenemos que cambiar esta cultura de servicio, esa cultura de los burócratas que llenan un horario y no se preocupan por resultados, no se preocupan por metas, no se someten a revisión. Eso hay que cambiarlo por una cultura de servicio al cliente, de servicio al usuario y que sepa esa persona que si no logras resultados, serás removida. Como él decía, es una verdad revolución en atención de emergencias y de seguridad. Uno escuchaba ese plan y se daba cuenta de que, además de lo positivo que se está haciendo a nivel de educación, se está trabajando realmente en este sistema de nuevo. ¿Y por qué lo está haciendo él eso? Bueno, lo está presidiendo. ¿Era el responsable? No debe hacerlo. ¿Por qué no? Hay una falla de origen, porque esa no es su competencia. Eso es una competencia de interior y policía. Entonces, cuando... Ya eso tiene una falla de origen, porque los actores naturales del tema de la seguridad son los ministros de interior y policía. Entonces, él es lo que es un coordinador de gabinete. Él no tiene que presidir eso. Eso lo tiene que hacer interior y policía con la Policía Nacional y las instituciones involucradas. Entonces, ya cuando tú lo ves ahí al frente, ahí hay un problema. ¿Tú sabes de qué? Original de coordinación. Mira cómo yo lo veo. En términos de jerarquía, Eury, yo me imagino que se han cuidado de cumplir lo que representa la jerarquía del ministro de interior y policía. Es que la ley no le da a él ninguna competencia para eso. Es una arbitrariedad. En términos de actividad, los gobiernos, los políticos, los empresarios utilizan a su ministro que resuelve para enfrentar esos proyectos en los que hay mucho interés. ¿Quién es el ministro que resuelve y otro que no? ¿Quítalo? Oye, ve, puede ser. Si él resuelve, si él es efectivo, si él tiene capacidad de coordinación, y ayer lo demostró. O sea, lo que se presentó allá. Pero aquí hay otro para él. Pero participó. Participó. ¿En qué consiste esto? Como él decía, una verdadera revolución en atención a emergencias y en atención a seguridad. Hasta ahora hay más de 40 números cuando uno tiene una emergencia para llamar. Ahora vamos a tener uno solo. 9-1-1. Aquí están participando Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Bomberos, Salud, y más adelante se va a incorporar también la Fiscalía. Esto va a entrar en vigencia desde mayo, con el gran Santo Domingo, que incluye la provincia y Santo Domingo. Y más adelante, en junio comenzarán a trabajar y esperan que antes de que finalice el año ya se aplique para el municipio de Puerto Plata, también Sosúa, Cabarete, Luperón, el municipio de Santiago y algo del Polo Turístico del Este. Esta sería la segunda etapa. Es un servicio que está en vigencia 24 horas. Las llamadas son completamente gratis y usted puede llamar desde su celular, aunque no tenga fondo en saldo. Han capacitado más de 9.000 personas. 5.250 de la policía, 500 personas que trabajan en la sede del 911, 1.336 personas que trabajan en AMET, 914 bomberos y 600 personas del personal de salud. En cuanto a los equipos, ya la policía cuenta con 700 nuevos vehículos, tanto motores como como camionetas, los bomberos cuentan con 13 camiones, salud pública, por ejemplo, con 90 motoambulancias, que esto sería nuevo en el país, cuenta esta motoambulancia con servicios para prestar los primeros auxilios y un personal paramédico. Y el propio ministro, Gustavo Montalba, contaba una experiencia personal. Él estaba en Colombia hace como tres años con su esposa y dice que bajando del hotel a desayunar, bajando de la habitación en el hotel, que iban a desayunar, la esposa sufrió un infarto. Entonces, en lo que llegaba la ambulancia, primero llegó esa motoambulancia y ese personal, ese paramédico, con esos equipos de primeros auxilios, lograron salvar la vida de su esposa y poder esperar a que llegara la ambulancia. También se cuenta con 1.300 cámaras en puntos estratégicos. Bueno, señores, a los delincuentes, que tengan mucho cuidado, porque ahí en el recorrido que hicimos por el datacentro, la sala de despacho, la sala de contingencias, donde se reunirán los funcionarios en caso de una emergencia nacional, digamos un terremoto, un fuerte huracán y demás, estuvimos viendo la sala donde se ven las imágenes de las diferentes cámaras. Y en un momento dado, en una pantalla veíamos como 16 puntos de la ciudad, en un momento dado que se producía un accidente, en otro que estaban conversando, pero en definitiva, en cualquier esquina de la ciudad, usted puede estar siendo observado. Y si va a cometer un hecho delictivo, quedarán pruebas, pruebas que podrán ser utilizadas en la justicia. Todo este material permanece en la sede 911 durante un mes, pero ya, y luego se va borrando por cuestión de espacio, pero aquello que tiene que ver con accidentes o elementos que puedan ser pruebas, ya permanecen mucho más tiempo. Hay 4.100 equipos de radio digital y se está trabajando, claro, en coordinación. Por ejemplo, en cuanto a salud pública, modernizando las salas de emergencia. No solo la infraestructura física, no solo el equipo, sino también los equipos, sino también capacitando al personal y siguiendo el protocolo según la Oficina Panamericana de la Salud. Esto se ha hecho con, está en el presupuesto, una de las inquietudes era, ¿continuará esto? Más allá de un gobierno del presidente Danilo Medina, sí, porque eso está, se fija en el presupuesto y hay partidas de todas estas instituciones. La inversión total es de más de 2.000 millones de pesos, un 40% ha sido donado por cooperación internacional. Han cooperado Estados Unidos, México, Corea, Taiwán, Perú y Ecuador. El ministro insistía en la responsabilidad de toda la ciudadanía. No es una labor solo de ellos que lo han coordinado, de los que van a trabajar, sino de nosotros. Nada de llamadas falsas, de llamadas molestosas. Actualmente, con el sistema que funciona a través de Interior y Policía, un 99%, según han dicho los funcionarios, son llamadas falsas. Entonces, uno no puede llamar para decir que el gato está en el techo, aunque los bomberos se encargan de eso. Uno no puede llamar para decir que hay mucho ruido del vecino, porque hay un departamento para eso en la policía, hay un departamento de eso en medio ambiente, y no necesariamente esto es una emergencia. Para qué uno puede llamar un asunto de vida o muerte, cuando está en riesgo la vida de la persona o el bien de la persona. ¿Y cuál es la ventaja? Que todos estos equipos de los que estamos hablando van a estar distribuidos, de modo tal que cuando usted llame, el tiempo de respuesta sea rápido. Ellos dicen que el estándar a nivel internacional es entre 7 y ocho minutos. Pero el ministro actuó con mucha responsabilidad y dice, no es serio ni responsable anunciar un tiempo de espera ahora. O sea, tenemos que seguir trabajando antes de hacer una promesa de ese tipo. Ellos están preparados, si esperan, cerca de 7 mil llamadas diarias, y de estas se calculan, según estándares a nivel internacional, que un 50% podría ser falso. Algunos de los periodistas ahí presentes decían, bueno, pero esto es una excelente fuente, podemos contar con estos videos. Entonces, no realmente porque eso puede servir de prueba. Realmente felicitamos a todo el equipo de hombres y mujeres que trabajó para esto. Nos queda a nosotros una responsabilidad de usarlo y usarlo bien, como decía el ministro Montalvo, cuando uno llama para relajar, como una broma, como una lata, como se decía antes, uno quizás está provocando que una persona muera. Porque por atender a una persona que está relajando, se deja de atender a una persona que realmente lo necesita. Hay sanciones. Hasta 15 salarios mínimos, dice. Sí, sanciones aquí localmente y a nivel internacional. Hay casos famosos también de personas, aún en sistemas, países que funcionan también como en Estados Unidos, personas que se dedican a relajar. Y son sancionadas. Entonces, felicidades a todos. Sigue el desafío, como decía el ministro Montalvo, para el gobierno, para el país, para nosotros como ciudadanos. Y de verdad fue impresionante. Hubiese sido ideal que lo pongan en ejecución ahora en Semana Santa para probarlo con un rush. Porque ahora se van a generar muchas emergencias. Si no estaban preparados. Sí, lo tienen para mayo. En mayo. En mayo lo van a hacer. Y ojalá, Eury, que luego podamos... Ahora es una estructura impresionante. Impresionante. Yo tengo... Y han previsto todo, todo, todo. Bueno, ahí había una cantidad de periodistas y tú sabes que cada cabeza es un mundo. Sin embargo, al final uno dijo, han previsto todo. O sea, quedan pocas dudas. Yo cojo eso con un grano de sal, con muchísima incertidumbre, precisamente por el carácter aislado que tiene el proyecto. No lo tiene, no es aislado. Sí, tiene un carácter aislado. Aislado cuando trabaja... Pero déjame decirte, cuando tú tienes a la policía, salen a los bomberos, porque todos los 9-11 del mundo tienen que tener eso. ¿Y cuál es el carácter aislado? El carácter aislado es lo siguiente. Lo primero es que ese proyecto, como yo te decía en principio, debió ser coordinado por la policía y por Interior y Policía. Pero está Policía Interior y Policía incluido. No, lo dirige Montalvo. No, lo dirige el presidente. No, el presidente puso Montalvo. El presidente que es jefe del Ministerio Interior. Escúchame, es que Danilo no tiene que poner a nadie. Alguien dice dónde va cada cosa. No, Danilo es el que dirige el país. ¿Y puede coordinar a una persona? ¿Quién ha dicho que no lo dirige? Entonces... Oye, la seguridad es un problema público, no es nada más de Interior y Policía, no sé. Oye, aunque él dirige el país, no puede hacer... Pero la seguridad pública no es un Interior y Policía. No, Interior y Policía tiene que estar... ¿Tú no confías en Montalvo? Pero no es quitarlo, él te integramos. No, no, él es el jefe de ese capítulo. No, el presidente es el jefe. Entonces, oye... El presidente es el jefe. Pero no es el jefe de Trujillo, la luz, la luz. La seguridad pública no es el presidente que él tiene. La seguridad nacional, en el esquema viejo, que yo no lo comparto, pero que es así, está en manos de la Fuerza Armada. Y la seguridad ciudadana está en manos de Interior y Policía. Es lo que dice Danilo. Danilo quiere decir otra cosa. El ministro de la presidencia ha coordinado ayudas internacionales en las instituciones que pertenecen y trabajan para el 9-1-1. Así es. ¡Cámbien fuera, Mauri!